Invasión Que tienes un nuevo amor y que de mi te olvidaste Vienes con él donde estoy para que vea que triunfaste Lo acaricias y lo besas tratando de lastimarme Pero tu pobre actitud solo me han dado a entender Que no has podido olvidarme Si me hubieras olvidado No estarías aquí conmigo Y aunque lo beses a él Y aunque le digas mi amor No me has echado al olvido Si me hubieras olvidado No buscarías mi presencia Y aunque intentes sonreír Y aunque finges ser feliz Aún te duele mi ausencia ¡Ea! 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 ¡Ay amor! Y aunque quisiera Pero ya no vuelves ¡Invasión! 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 Y el tonto que está contigo Sonríe con mi ironía Y estoy seguro que piensa Que yo soy el derrotado Pobre iluso igual que tú Pues él solo recogió Lo que yo dejé tirado Lo que yo dejé tirado Si me hubieras olvidado No estarías aquí conmigo Y aunque lo beses a él Y aunque le digas amor No me has echado al olvido No me has echado al olvido Si me hubieras olvidado No buscarías mi presencia Y aunque intentes sonreír Y aunque finges ser feliz Aún te duele mi ausencia Y aunque lo dejé tirado ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.